qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos me han estado preguntando cuántas veces se puede fertilizar al año yo en los comentarios les he puesto de dos a tres veces dependiendo también tu forma económica ya que pues el fertilizante aquí en méxico no está muy económico que digamos pero este si a veces por la noción del tiempo perdemos digamos la última vez que abonamos o fertilizamos nuestros limones una de las señales que la cual podemos ver a través del follaje es que se empieza a poner amarillas las hojas por ejemplo este amarillito claro y de este lado pues es un verde un verde oscuro si si está cargada tu huerta con limón o cerillito pues y más y ya tienes tiempecito como volvi vuelvo a comentar sin fertilizar este esa es una señal donde tus propias hojas del follaje empiezan a ponerse amarillas y pues es un amarillo parejo en toda la en toda la huerta porque porque pues a la hora de fertilizar pues fertilizamos abonamos todo todo parejo así que conforme se vaya ocupando los nutrientes este se va a ir desgastando aquí vemos nuevamente este verdecito claro y en esta huerta pues se acaba de fertilizar apenas así que va a pasar por lo menos un mes en que cambie de color hay hojas amarillas las hojas amarillas esas se van a ir cayendo pero mientras estén en un verde claro o en un verde pálido pues se pueden volver a poner totalmente verde y pues aquí vemos que se está fertilizando se acabó de fertilizar así que esperamos que en unos 20 días un mes aproximadamente pues ya se empiece a ver resultados como también más floración independientemente vuelvo a repetir si tienes limoncito tienes cerillito no importa este los árboles pues se van a ir reponiendo poco a poco entonces uno de los indicios de los cuales podemos observar que necesitamos abonar necesitamos este fertilizar es cuando tus hojas empiezan a ponerse pálidas de un color verde oscuro a un verde claro o amarilloso las puntas si pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo